Nosotras somos las aguas de oro Fue un gran amor que vivimos tú y yo Fueron bellos momentos hasta un tierno romance Que siempre recordaré Fue una linda experiencia la que vivimos tú y yo Pero es cierto lo que dices Todo tiene un final La pasión se fue apagando, el encanto se acabó Pero mientras nos amamos fuimos felices los dos Ilusión fue una bella ilusión Creer que lo nuestro nunca iba a acabar Que nada ni nadie nos podría separar Pero fue distinta la realidad Ilusión fue una bella ilusión Creer que lo nuestro nunca iba a acabar Que nada ni nadie nos podría separar Pero fue distinta la realidad Ilusión fue una bella ilusión Todo fue una ilusión El tiempo que me da mis penas Fue un gran amor que vivimos tú y yo Fue un gran amor que vivimos tú y yo Fue un gran amor que vivimos tú y yo Fue un gran amor que vivimos tú y yo Fue un gran amor que vivimos tú y yo Fue un gran amor que vivimos tú y yo Pero mientras nos amamos fuimos felices los dos Ilusión fue una bella ilusión Creer que lo nuestro nunca iba a acabar Que nada ni nadie nos podría separar Pero fue distinta la realidad Ilusión fue una bella ilusión Creer que lo nuestro nunca iba a acabar Que nada ni nadie nos podría separar Pero fue distinta la realidad Y con mucho cariño para todos los seguidores de Aguas de Oro Que nada ni nadie nos podría separar Y con mucho cariño para todos los seguidores de Aguas de Oro